Jesús había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, durante ese tiempo no comió ni bebió nada, entonces tuvo hambre, Satanás antes de tentarlo se le acercó para burlarse. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces ahí sufriendo? No vale la pena, sabes que desde años atrás y hasta en el futuro tengo cautiva a la humanidad. No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Si yo que te puse a tu altar y te pedí lo que necesitaba no has hecho nada ¿Por qué? ¿Por qué? No, que hice Todo es mi culpa No vale nada la vida Todo es mi culpa ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuánto quieres por ellos? ¿Cuánto quiero por ellos? Quiero todas tus lágrimas, todo tu sufrimiento, toda tu sangre, todo el dolor de este mundo, de este mundo que no vale nada. Así sea, para eso vine a este mundo. ¿Cuánto quieres por ellos? ¿Cuánto quieres por ellos?